¿Qué ha sido una enorme fiesta? Es curioso, cuando todavía hay mucho que remar, porque todavía nos queda remar, que se haya celebrado de esta manera como lo han celebrado todos los aficionados, los jugadores, y cuando aquí se llega a no celebrar los subcampeonatos. Quedaba segundo o tercero en la liga y no se celebraba. Y lo que es cuando la gente se da cuenta de la importancia que tiene el deportivo y de lo que representa, del sentimiento que es para muchísimos miles, no solamente de coñeses y de gallegos, sino yo diría que de muchos que aman el fútbol y que saben que en el deportivo lo que hemos tratado siempre es hacer las cosas bien. Y hoy, pues esa celebración, que es como un poco el premio a la fe, a la fe de la afición, a la fe en la victoria que ha tenido la plantilla y a reponerse de un golpe tan duro como era el del otro día de Gijón. Sin embargo, se ha demostrado que cuando existe unión en el mundo del fútbol eso es un triunfo añadido y un gol que marcas antes de tiempo. Y la gente estaba en esa línea, estaban los jugadores, estaban los técnicos, estaba la afición, los medios, por supuesto, que todos los que estamos alrededor del club, estábamos pendientes y empujando. Y eso se ha notado, se ha notado porque incluso el comienzo del partido ha sido muy complicado, porque no es fácil el encajar un gol a los dos minutos cuando te estás jugando la vida, ¿no? Y cuando en el partido anterior, en el último minuto, te han llevado de una forma un tanto extraña, dos puntos que eran fundamentales, fíjate los tres puntos del otro día, unidos a los de hoy, lo que representaba y así, bueno, pues nos toca seguir luchando y la gente lo ha celebrado pues como un gran título, yo pocas veces recuerdo, Riazor, fuera de quizá de los grandes éxitos que se consiguieron aquí, la liga, el ascenso, el día del quizá, el día del Milán, pero esta probablemente haya sido una de las fiestas más bonitas y más importantes y que además ha significado cuando estás en esos momentos que la gente piensa que es muy importante el deportivo, no habrá mucha gente, entre comillas, la que domina y la que toma decisiones y tal, que no sé si lo piensa, que creo que no, pero bueno, más o menos parece como si le importase muy poco el deportivo, pero la gente de a pie, la de la calle, la que vive el día a día, o sea, la que viene sobre todo al estadio y siempre la aficionada al fútbol y la que es abonada, socio, simpatizante del deportivo, se da cuenta de la importancia que tiene. Y por eso, pues hoy es un día de una enorme celebración, pero también al mismo tiempo con sentido, en el sentido de que, bueno, que hay que conseguir todavía puntos y que todo el mundo cuando era un partido piensa que ya está resuelto todo y después a la hora de la verdad hay que seguir remando, ¿no? Y por lo tanto a nosotros nos queda el partido del Barça y el partido de Valencia pues para redondear un final de temporada, sobre todo yo diría que muy bonito, muy bonito, sentimentalmente de lo mejor que yo recuerdo los 23 años que llevamos en la directiva del Consejo de Administración del Deportivo y donde se está viendo que la gente verdaderamente sufre y disfruta lo que decíamos tantas veces de la diferencia de lo que es una sociedad anónima normal con lo que es una sociedad anónima futbolística deportiva, ¿no? Que la gente lo que menos le importa es otra cosa que no sean los triunfos de su equipo, ¿no? Y por eso yo creo que hay que felicitarlos a todos, que los jugadores entregaron, pero bueno, los jugadores y todos nosotros somos profesionales del sector, vamos a decir, pero de la forma que han vivido ya este partido todos los aficionados en general, ¿no? ¿Cómo se ha volcado la gente? Dos días que se hayan, posiblemente hayan sido los días en la historia que yo recuerdo del Deportivo, se han vendido más entradas en un solo día, ¿no? Tanto ayer como hoy se bordearon las 7-8 mil entradas cada uno de los días, yo no recuerdo en ningún caso como ese. Y eso demuestra efectivamente lo que es lo que es, lo que es el Deportivo y por eso hay que agradecérselo a todos y de forma muy, 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 muy especial a vos, pues, ¿no? O sea, decir cosas de ellos es, es lo mismo a lo mejor se interpreta muy, muy fácil, pero es que son los que marcan el ritmo del apoyo del público y en los momentos estos difíciles todavía son mucho más de agradecer, ¿no? Cuando se habla de sentimientos, hay un hecho que se puede estar, se puede cambiar de nombre, de marido, de mujer, de partido político, de ciudad, incluso de radio periódico, pero los sentimientos no se cambian y el Deportivo hoy se ha demostrado además que es un sentimiento. Y además hoy ha coincidido lo que hablábamos y ha coincidido también con muchísima gente joven, ¿no? Muchísima gente joven. Yo creo que hoy era un día que los jóvenes en realidad de alguna manera tomaron riazor, ¿no? Y siempre te acuerdas de aquellos momentos de... nosotros llevábamos, cuando ascendimos, nosotros tuvimos tres años todavía en segunda división, los niños, no digo nada de los jóvenes, sino tan jóvenes, de 26, 28, 30 años no habían visto jugar al Deportivo en primera división, ¿no? Y curiosamente los de 26, 28, 30 años de ahora no han visto jugar al Deportivo en segunda división, ¿no? Y luchan verdaderamente como si eso es un derecho que ya le corresponde porque hace 20 años que consecutivamente estamos en primera división. Ojalá la próxima, yo creo que así va a ser, consigamos también la temporada 21 consecutiva, que serían tantas como en toda la historia del Deportivo anterior sumados todos los años que estuvimos en primera división. Por eso es un día para celebrarlo, para disfrutarlo y para felicitarlo, creo, a todos, a los jugadores en primer lugar porque al fin y al cabo son los que consiguen los triunfos. Pero de forma, ya digo, muy, muy, muy especial, hoy, igual que en toda la temporada, pero de forma también, yo diría que especialísima en los últimos partidos de esta segunda vuelta, la actitud de la afición, yo creo que la ponen en el primer lugar de España sin ninguna duda. Efectivamente, a lo mejor otros tienen más años de experiencia, a lo mejor la propia del Atleti, o algo que también es una gran afición, pero es muy difícil el actuar de la forma que ha actuado y por lo tanto es la gran satisfacción y la gran felicitación, yo creo, porque hemos vuelto a sentir que el Deportivo está muy vivo y aunque no tengamos las clasificaciones de antaño, resulta que lo celebramos con mucho más ahínco el hecho de dar este paso importante para la salvación que no precisamente lo que era celebrar segundos puestos en la liga, terceros o simplemente jugar un año y otro año y otro año y otro año Champions. Es decir, esa es la realidad. Por eso yo creo que la gente se tiene que quedar un poco con ese momento y hacer reflexionar a algunos, son pocos, ¿no? Pero son importantes, son de los que dominan. No, pero me refiero a que este señor, señor, tú también. Bueno, tú también. Pero que desgraciadamente no se dan cuenta de que la calle cuando habla, habla de esta forma, ¿no? Y habla de deportivismo a raudales. Y hoy se ha demostrado una vez más. Ojalá, ojalá sirva también para que la gente se dé cuenta y actúe en línea con lo que quiera la gente. Presidente, ¿se emocionaba antes hablando de los blues de Valerón? Bueno, ahora móticos para emocionarse, ¿no? Porque vaya a recitar. Bueno, pero como ya con Valerón me emociono muy a menudo, pues hoy lo dejamos. No, porque es que Valerón es otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, como ya lo digo muy a menudo, me voy a pasar, ¿no? Entonces, hoy creo que es un triunfo de todos, de la pelea extraordinaria, de la forma de la concentración, de, en fin, yo que los veía ya todos estos días, muy de cerca y hablando con ellos y tal, estaba visto que iba a depender de ellos y dependiendo de ellos nos íbamos a salvar, ¿no? Y hoy, pues esos partidos que dices, lo vamos a ganar sí o sí, sufriendo mucho, como ha sido así, pero también, pues creo, quizá también oportunidades para resolver antes y no ha podido ser, pero a última hora, pues el cabezazo, aquel que se fue fuera por poco, podía habernos hecho otra vez sufrir como en algunos partidos en los últimos minutos nos ha tocado en estos últimos encuentros, ¿no? Gracias a ti. Gracias.